Hola, buenas a todos y os presentamos el primer cambio de la gran reforma de BitCast Spain y como ya estaréis viendo en el título y en pantalla ahora mismo, primera gran reforma, primer gran cambio, los requisitos. Bueno, en primer lugar vamos a decir los que ya estaban antes, que es evidentemente tener una cuenta en buen estado. ¿Cómo se mira esto? Pues tendréis ahí una zona que se llama estado de tu cuenta o algo así. Y lo que tienes que tener para saber si está en buen estado son las tres luces en verde. Y bueno, aquí añadimos una cosa más abajo, que es que si tienes más de mil reproducciones diarias te ayudaremos a retirar tus strikes de YouTube. Bueno, esto es bastante interesante, pero solo ayudaremos a aquellos usuarios con más de mil reproducciones diarias. Lo sentimos porque si no, no podríamos dar abasto con todos. Bueno, vamos allá con el segundo requisito, el cual lo hemos bajado, que es llevar más de dos semanas, en Social Blade. Tu media de reproducciones diarias debe basarse en datos de más de dos semanas. No nos vale si llevas simplemente dos días en Social Blade y tu media es de mil, por ejemplo, sino que tu media de mil debe ser en base a dos semanas, ¿vale? Mínimo. Bueno, vamos allá con el tercer requisito, el cual es nuevo, antes no estaba, que es tener más de diez vídeos en tu canal. Bueno, esto no es nada difícil para alguien que quiere ser partner. Y bueno, añadimos un pequeño matiz, que es y haber subido en el último mes al menos dos vídeos. Bueno, en los últimos 30-31 días haber subido dos vídeos. En mi opinión no es nada complicado, así que imagino que la gran mayoría de todos superaréis este requisito. Y bueno, vamos allá con el más novedoso, reproducciones. Explicación a continuación. Bueno, antes de nada decir que esto es muy épico, que estamos en una fase de prueba, puede que vayamos bastante saturados, no aseguramos el tiempo de respuesta a las aplicaciones. Y bueno, hay que dar un poco de tiempo. Y como digo, estamos en una versión beta, digamos, de este proyecto, ¿no? Podemos quitarlo en cualquier momento si vemos que no funciona y cortar el grifo, ¿no? Como se dice. Bueno, vamos allá, diréis, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, vamos a empezar un poco explicando cómo va a ser. Se ofrecen distintos tipos de contrato dependiendo de tus reproducciones. Y bueno, aquí está el primer dato. Mínimo 50 reproducciones. ¿Pero qué pasa? ¿Os habéis vuelto locos? ¿50 reproducciones? Pues sí, ahora lo explicamos más adelante, pero tranquilos que los que más reproducciones tengan seguirán siendo más beneficiados que el resto. Bueno, cuantas más reproducciones diarias tengas, mejor será tu CPM. ¿Qué significa CPM? Pues costo por mil. Es decir, lo que se te paga por cada mil reproducciones. El menor CPM lo tendrán los usuarios con más de 50 reproducciones diarias y el máximo los que tengan más de mil reproducciones al día. ¿Qué significa esto? Que habrá distintos tipos de contrato dependiendo de tus reproducciones. Vamos a verlo un poco más adelante, pero habrá uno de más de 50 reproducciones diarias, uno de más de 200 y etcétera, 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 ¿no? Y cada cual tendrá un CPM mayor. Es decir, cada uno cobrará más dinero. Pero bueno, en herramientas de momento todos conseguirán las mismas. Y vamos allá con el siguiente, con la siguiente imagen, que son diferencias entre partners. Entre partners, como acabo de comentar, entre los distintos tipos de contrato y entre el que tiene más de 50 reproducciones diarias y el que tiene más de mil reproducciones diarias. Bueno, los CPM es una gran diferencia. Se te ofrecerán mayor CPM según mejores tus reproducciones diarias. Vamos con la siguiente diferencia, que es que inicialmente, hasta una futura reforma, todos tendrán las mismas herramientas de partner. Bueno, esto ya te da una pista sobre la siguiente reforma, pero bueno, no vamos a recabar un poco más en esto. Inicialmente, hasta futura reforma, todos tendrán las mismas herramientas de partner. En cuanto a la monetización, aquí es un pequeño cambio. Los usuarios entre 0 y 500 reproducciones diarias no tendrán anuncios instantáneos. Los vídeos que monetice tendrán que ser revisados por YouTube. Por el contrario, los usuarios con más de 500 reproducciones diarias conseguirán directamente los anuncios instantáneos. ¿Qué significa esto de anuncios instantáneos? Pues que nada más tú le das a monetizar, se te monetiza instantáneamente si tienes más de 500 reproducciones diarias. Y por el contrario, como estamos en una base beta, en una fase de este proyecto beta, pues a los que tengan entre 0 y 500 reproducciones diarias no se les ofrecerán anuncios instantáneos. Es decir, a lo mejor la validación de que se te aprueben los anuncios tarda un día o dos, ¿vale? Bueno, esto imagino que tampoco habrá mucho problema, pero es algo para animar a los usuarios a que consigan más reproducciones para que les pongamos lo instantáneo, los anuncios instantáneos, perdón. Y bueno, vamos allá con lo que todos estaréis diciendo, pero no me entero de nada. Explícame un poco más los tipos de contrato y las escalas de CPM de menor a mayor. Pues bueno, lo tendréis ahora mismo en pantalla. Más de 50 reproducciones diarias. Esto es un CPM base, luego lo explicaré esto. Y es el menor de los CPM, es el de más de 50 reproducciones diarias. El contrato número uno. El que se lo ofrece a los usuarios con más de 50 reproducciones al día. Hay que hacer hincapié en esto porque imagino que costará entender, a pesar de que lo intente explicar por distintas maneras, es bastante difícil de entender y lo entiendo. Y lo entiendo que cueste bastante entender. Y bueno, el siguiente contrato, que no es base, lo estáis viendo en pantalla, es más de 200 reproducciones diarias. El siguiente es más de... Bueno, aquí hay un error en la pantalla. Es más de 500 reproducciones diarias. Y es otro base, otro de los CPM bases. Y es un CPM que está entre la mitad del de 50 y el de 1.000, ¿vale? Bueno, el siguiente que tenemos es el de 700 reproducciones diarias. Y finalmente tenemos el de más de 1.000 reproducciones diarias, que es otro base, que luego explicaré lo que son las bases. Y es el que mayor CPM tiene. Cualquier persona con más de 50 diarias se puede unir, pero dependiendo de las reproducciones al día que tenga, conseguirá un CPM mejor o peor. Vamos antes de nada a aclarar. Los directores habituales conseguirán el mejor partner de todos los disponibles. Es decir, conseguirán el equivalente al de las 1.000 reproducciones diarias, independientemente de las reproducciones que tengan. De esta manera podremos agradecer, ya que casi todo el mundo podrá ser partner, podremos agradecer a los directores habituales su contribución con la empresa. Los directores preferentes, además del dinero que ya consiguen, obtendrán la opción de dar 10 partners con el mejor CPM a quien quieran. Esto es una novedad también. Hasta ahora solamente era un partner y el dinero. Ahora se dan 10 partners con el mejor CPM y el dinero. Bueno, los usuarios que consideremos con mucho futuro también obtendrán el mejor contrato posible. Antes de nada aclarar que no digáis dame el mejor contrato, ¿no? Nosotros elegimos personalmente sin que nadie nos lo diga cuáles son los canales con futuro. O sea, no necesitamos que nadie os diga, oye, mi canal tiene futuro, dame el buen contrato, ¿no? Porque eso no lo vamos a hacer, ¿vale? Eso lo decimos nosotros, si nos parece bueno, no nos lo tiene que decir nadie, ¿vale? Bueno, vamos a explicar un poco lo de los CPM bases, ¿qué es esto? Vamos a ponerlo mediante ejemplos. Los usuarios que, por ejemplo, se unan con 70 reproducciones al día, firmarían el contrato de 50 reproducciones diarias, es decir, con el menor CPM. Pero cuando llegaran a la siguiente base, podrían cambiar a un mejor contrato, es decir, con mejor CPM. No sé si se entiende un poco, paraos a pensarlo un poco, parad el vídeo si queréis para leerlo mejor. Vamos con otro ejemplo. Si, por ejemplo, alguien se une con 200 reproducciones al día, se uniría firmando el contrato de 200 reproducciones diarias, con su correspondiente CPM. Pero no podría mejorar su CPM, es decir, no podría cambiar de contrato hasta llegar a la siguiente base, ¿vale? Es decir, hasta que no firme el siguiente contrato base, que es con 500 reproducciones diarias. No sé si me explico, no sé si se entiende mediante los ejemplos, pero espero que así sea. Por ejemplo, con 550 reproducciones diarias, los usuarios se unirían al de 500 reproducciones diarias, pero no podrían mejorar su CPM hasta alcanzar la siguiente base, que sería la de 1.000 reproducciones, ¿vale? Bueno, ¿qué significa esto? Que tú te puedes unir con cualquier reproducción a cualquier contrato de los que he mencionado anteriormente, pero si estás en un contrato, no te podrás cambiar a un mejor contrato hasta que no superes el siguiente CPM base, ¿vale? Bueno, es bastante sencillo, si lo entiendes, es bastante sencillo después de pensar cómo van las cosas, pero imagino que cuesta bastante. Por eso, vamos a aclarar que, de esta manera, lo que queremos es favorecer a los que más rinden en su canal, pero sin olvidarnos, evidentemente, del resto de usuarios, los cuales también se pueden unir, como estáis viendo. Diréis, ¿quiero ser el partner? Pues bueno, lo que tienes que hacer es rellenar nuestro formulario, sentimos las demoras, imaginamos que recibiremos muchas peticiones, bastantes peticiones, así que sentimos si no podemos ofreceros el partner muy rápidamente, muy velozmente, ya que vamos a tener muchas peticiones y vamos a estar un poco saturados, sobre todo al principio, y bueno, tienes que rellenar nuestro formulario, el link estará en la descripción, y bueno, ahora con nuestros nuevos requisitos no tendrás excusa para no unirte a BizCast. Próximamente será anunciado el siguiente cambio de la gran reforma. Gracias por su confianza en BizCast Spain. Próximamente, más vídeos. Hasta la próxima.